Hola, buenas. Soy Miguel García, profesor del módulo SEO dentro del máster de Marketing Digital y experto en Marketing Online, especialmente enfocado a la expansión de empresas en mercados internacionales como Latinoamérica. A lo largo de este módulo veremos qué es un buscador, cómo funcionan los distintos tipos de buscadores. Intentaremos dar pasos más allá de saber qué es Google, aunque es cierto que en determinados mercados, como por ejemplo España, más del 96% del tráfico viene de Google. Intentaremos ver qué más hay, además de este buscador, intentaremos sobre todo entender la filosofía que tienen los buscadores. Intentaremos verlos como meros intermediarios entre nuestro usuario, nuestro potencial cliente y nosotros mismos. Al final el buscador, su último objetivo va a ser dejar satisfecho al usuario. Bueno, su negocio, el negocio de los buscadores, está en los usuarios. Solo pueden vender publicidad a empresas si tienen usuarios buscando en ellos. A partir de ahí, esa va a ser su filosofía de trabajo. Usuarios satisfechos van a ser usuarios que repiten realizando búsquedas dentro de ese buscador y al final vamos a tener que elaborar todas nuestras estrategias de posicionamiento enfocándonos a dejar satisfecho al usuario. A lo largo de este módulo veremos cómo intentar evitar penalizaciones, cómo optimizar nuestros sitios web para hacer que consigan mejores posiciones en los buscadores e intentaremos ver todo el amplio abanico que se mueve alrededor de ellos. Espero que os deje satisfechos, que cumpla vuestras expectativas y para cualquier duda estaré a vuestra disposición.